Nos propusimos mejorar este espacio público, que más allá de ser un espacio que tiene historia, que está en el centro del Parque Urquiza, también tiene la particularidad de estar al lado del Iprodi. Así que bueno, en la modificación de esta primera etapa se han hecho tareas como la que estamos viendo, un lugar de juegos para que los chicos puedan disfrutar, también los adultos mayores, con accesibilidad, para poder compartir entre todos, porque ese es el concepto que el Iprodi tiene, de compartir los espacios. Me parece que tiene un concepto mucho más amplio que el mismo concepto de accesibilidad. Así que en esta primera etapa son los juegos, que ya la provincia lo había adquirido, se está desarrollando esta obra con financiamiento de la provincia también, las veredas perimetrales para que exista también esa accesibilidad, y ahora estamos ya trabajando en la segunda etapa para tener en cuenta un lugar de más arbolado, de más parquización, para que podamos disfrutar. También esta primera etapa tiene la iluminación, pero en la segunda también va a tener la iluminación de todo el predio. Bueno, buscando justamente que tenga la accesibilidad todos los paranaenses, particularmente quienes acuden al Iprodi, y bueno, trabajar en conjunto con el gobierno provincial, cosa que nos permite alcanzar muchos mejores resultados. Venimos hace varios meses, ¿no?, trabajando en el mantenimiento de los espacios públicos, ahora que viene el calor y un poquito más de lluvia, también viene el mayor crecimiento de pasto, así que hay que reforzar esa tarea, estamos saliendo de la zona, o de la etapa de poda, viene esta nueva etapa, por supuesto los espacios públicos los mantenemos durante todo el año, pero hay que prestarle mayor atención en la época de verano, y ya estamos trabajando también en el sector de playas para cuando la venía del verano. Mariel, buenos días, bueno, viene la primavera, viene el verano, ¿la familia van a poder encontrarse en este nuevo espacio? La verdad que sí, estamos muy contentos, porque bueno, desde que empezamos a trabajar desde el municipio de Paraná, con la provincia, estaban estos juegos, que los teníamos hace 3, 4 años, y no podíamos articular con el municipio de la anterior gestión, para poder tener una plaza accesible, con juegos innovadores, como los ven, hay algunos que tienen aromas, una iluminación para las personas que tienen disminución visual, el piso, que es muy anatómico, para el cuidado de los chicos, para que si se caen, se golpeen lo menos posible, la accesibilidad para los adultos mayores también, que es un espacio que invita a la actividad deportiva, a la recreación, a la meditación, hay un grupo de personas que vienen y hacen ese tipo de ayudas, de yoga y demás, de todo tipo de deportes que hacen que esté contenido, y me parece muy importante que haya estos espacios de accesibilidad para todos, y de inclusión, así que celebro que esto suceda, y que el intendente esté siempre bien predispuesto, y todo el equipo de trabajo, para que la ciudad de Paraná sea una ciudad accesible e integre a todos. Cuando se fusiona y se articula en el municipio, en la provincia, y hay sintonía, y hay objetivos claros, donde vamos a una convivencia plena, y no hay que hablar de inclusión, sino de convivencia, yo creo que no hay mucho más que hacer, sino hay sentido común, trabajar, y generar estos espacios públicos, que en definitiva es lo que los vecinos todos los días demandan, tener espacios que sean convivibles, y en ese camino estamos de la provincia, del municipio y de la nación. Cuando esto sucede, todo fluye, y tenemos estos resultados.